Así es, Pedro, y a esta hora el Ministro del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Mayor General Gustavo González López, ofrece declaraciones desde la sede de su despacho. Vamos a escuchar adelante, Ministro. Hoy, 13 de agosto, le saludamos desde las instalaciones del Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Interiores, Justicia y Paz. Nosotros informaremos sobre un crimen amovinable que, como sonó en los últimos días, a la República Bolivariana de Venezuela, al pueblo venezolano, y que gracias al trabajo del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, CICPC, se ha logrado esclarecer. Nuestro pueblo cuenta con organismos de seguridad capacitados, preparados, entrenados y formados para que ningún crimen de esta u otra naturaleza quede impune, para que ningún criminal se le ocurra caminar por nuestras calles sin condena ni en el anonimato. Como gobierno responsable, estamos a la altura para combatir las consecuencias de intereses foráneos que pretenden perturbar la paz y el bien vivir de nuestro país. Lamentamos profundamente entre estos intereses hayan permeado sectores de la derecha radical venezolana para crear un clima de desconcierto en nuestra población. Por eso retiramos la confianza que puede tener el pueblo en nuestras instituciones, en nuestros funcionarios y funcionarios en los organismos especializados en inteligencia. A continuación, verán pruebas contundentes de cómo el vil asesinato de la venezolana Liana Ergueta está estrechamente relacionado y vinculado y tiene un origen de factores políticos de la oposición venezolana. Voy a hacer un histórico reconstructivo del hecho donde pierde la vida Liana Aiza Ergueta González. Aproximadamente hace un año, Carlos Eduardo Trejo Mosquera conoció a esta ciudadana mientras hacían protestas en el campamento de la plaza Alfredo Zadel ubicado en un área conocida de las Mercedes en la ciudad de Caracas. Es miembro de un movimiento estudiantil y él participaba junto a ella y la OXISA hoy era como miembro o parte de una especial forma de apoyarse logísticamente. Este año, en el 2015, en los primeros días, el ciudadano Carlos Eduardo Trejo Mosquera le ofrece en venta a Liana Aiza Ergueta González una cantidad importante de dólares. Para una permuta, en calidad de 5 mil dólares, para ser permutados y él recibiría a cambio de esta permuta la cantidad de 1 millón 340 mil bolieres. El señor Carlos Trejo le solicita a un compañero amigo en la ciudad de Valera que le facilita una cuenta bancaria para que la señora Ergueta González le deposite el dinero y siendo creída esta versión, el compañero le da la facilidad para conocer la información y hiciera el depósito de la OXISA y él manifiesta que conocía, que participaba en Guarimba y que se suscitaba en la ciudad de Caracas y que recibía esa cantidad de dinero. Hoy la ciudadana fallecida, en fecha 5 de mayo, temo la información como se ven las 5 transacciones bancarias a la cuenta del señor en la ciudad de Valera por un monto de 1 millón 340 mil bolívares no obteniendo los 5 mil dólares americanos para la denunciación. Y de ese momento hasta el día de la muerte, al verse afectada la ciudadana Liana Aixer Guetta procedió a realizar todas y cada una de las diligencias concernientes a fin de ubicar al ciudadano Carlos Eduardo Trejo Mosquera, siendo todas infructuosas motivo por el cual procedió a publicar en las redes sociales las fotografías de éste y a relatar el modus operandi utilizados para cometer el delito. Al tener conocimiento del hecho, el ciudadano Abreu contactó a la ciudadana Hoy Oxisa y le indica que él había recibido el dinero y que solo quedaba una pequeña cantidad y seguidamente le manifestó que Carlos Eduardo Trejo Mosquera había utilizado el dinero en la adquisición de un vehículo. En este mes de agosto, el día 5, precisamente, Carlos Eduardo Trejo Mosquera entabla una comunicación con el ciudadano José Rafael Pérez Venta con quien mantenía amistad y al frecuentar participar estos en las guarimbas se le ocurren y traxan una cantidad de dinero y citan para engañar a la Hoy Oxisa a un sitio donde deciden quitarle la vida por encargo de el señor Eduardo Trejo Mosquera quien es el autor intelectual derecho y el señor Pérez Venta, autor material que están viendo en la pantalla. En mediodía del día 6, 8, Rafael Pérez Venta llama por teléfono a Eliana Ixargueta que se lo sumistró Carlos Eduardo Trejo Mosquera concreta la cita fue acertada por esto hay un gran flujo de llamadas entre ambos siendo el evento durado 3 horas aproximadamente se citan en la esquina de Canónigos, edificio Esnotú seguidamente, ella al sospechar la trampa a la celada envía un mensaje de voz a su hermana informando de la situación crítica sube al apartamento Pérez Venta en compañía de este lugar de un ciudadano de nombre Samuel José Angulo la turden con un choque eléctrico le amordazan el cuello la abusan sexualmente la colocan una cinta adhesiva en la región nasobucal falleciendo a los pocos minutos por asfixia mecánica por sofocación tomando gestos el cuchillo de cocina recuperado y es presentado en el mango una sustancia de naturaleza hemática sangre con la cual le cortan los pies manos, la cabeza colocan el tronco en una maleta color azul y el resto de las bolsas plásticas para seguidamente la trasladan el cuerpo embalado en el vehículo de la víctima colocan el tronco en la maletera la cabeza manos y pies en bolsas en el asiento trasero parten con rumbo desconocido realizando un recorrido por la corta mil por el sector de Sarria siguen por la avenida Andrés Bello observan un contenedor de basura en la calle de los Manolos de la colina donde pretendían lanzar el cuerpo optando por la gran cantidad de personas que transitaban en abandonar el vehículo en su interior tenemos medios de convicción y la máxima experiencia que nos permiten determinar la participación de estos sujetos en el hecho investigado hemos localizado el vehículo de la UCCISA se han colectado en el sitio de la liberación registros fílmicos determinados mediante experticia antropométrico que se trata de los ciudadanos José Rafael Pérez Venta el conductor y Samuel José Angulo Sánchez quien le acompañaba se determinó el flujo de llamadas existentes desde el día del hecho entre el ciudadano José Rafael Pérez Venta y la ciudadana Liana Ixa Argueta González en los actuales momentos se analiza la relación de llamadas entre los ciudadanos Trejo Mosquera y Pérez Venta hemos recuperado en el apartamento del ciudadano Pérez Venta el dispositivo utilizado para descarga eléctrica y aturdirla y el cuchillo con que fue desmembrada hemos realizado la experticia del luminol en el apartamento del ciudadano José Rafael Pérez Venta reaccionando casi el 100% de la superficie de la residencia la quimio-limicencia característica de la presencia de la sustancia de naturaleza hemática sangre la cual arrojó que se trata de la especie humana fueron recuperados prendas de vestir de los victimarios así como los calzados impregnados de la sustancia de sangre el trabajo impecable de nuestros 6 EPC podemos decir hoy que han sido capturados el autor intelectual y los dos autores materiales de este horrendo crimen ¿en qué estatus estamos hoy? luego de estar resueltos policialmente este evento atroz hemos encontrado vinculaciones que son preocupantes a nosotros como órganos de seguridad y nos hacemos preguntas de las actividades que tenía este señor Pérez Venta el señor Pérez Venta está en la proximidad de los círculos de seguridad de personas muy notables de la oposición venezolana nos hacemos las preguntas muy relevantes relevadoras de esta información ¿cómo llegaron ahí? ¿quién los puso ahí? ¿por qué están ahí? en la actualidad una nueva fase de la investigación los señores Pérez Venta y el señor Trejo están dando aportes importantísimos financiistas operadores políticos modos operantes sitios de entrenamiento y todo un esquema que permite revivir reavivar y saber nosotros que todo lo que hemos venido trabajando en ese cortel perverso que es paramilitarismo narcotráfico y dólares es lo que ha hecho el uso de lampa paramilitarizada con fines políticos una perversión yo me pregunto o hacemos más preguntas en estos días un aparente líder de oposición preguntaba como siempre ellos en su imaginario lo hacen los paracachitos que salen a buscar los paramilitares son incapaces de ver a su lado esta persona que tiene comportamiento paramilitar comportamientos asesinos son conductas importadas infiltradas de otros países aquí tiene un actor intelectual que al ver amenazada su carrera política por un desprestigio de una señora que reclamaba una estafa tomó la determinación de contratar para un un encargo la muerte de quien la amenazaba para su fin repito los dos señores están dando aportes importantísimos hemos encontrado una relación que de verdad al hacer el trabajo de campo la compañera sentimental del señor Pérez Benta trabajaba en la alcaldía mayor y por algunas circunstancias al hacer el trabajo de campo ha sido despedida las relaciones de los entornos cercanos del sistema de seguridad de una tercera persona capturada que es el señor Samuel que es de AMPA común es el uso del tema político con el narcotráfico con el paramilitarismo aprovechándose del sistema del AMPA delincuencial del AMPA paramilitarizada para sus fines tiene relaciones con sistemas de seguridad cercanos a quienes son notables dirigentes de la oposición nosotros verdad en esta nueva fase de la investigación estratégica el aporte de las personas es un un elemento importante en el cumplimiento de mis funciones oficiales muchas oportunidades le hemos enviado mensajes a dirigentes de oposición cada vez que hemos tenido información de valor estratégico en cuanto a las amenazas que sus sistemas pudieran tener en esta circunstancia uno no se para en el imaginario de pensar que hubiese pasado en estos momentos cuando una persona que es capaz de cometer un delito de esta magnitud horrendo abominable atroz es capaz de cumplir estas muestras por encargo tan cerca de esos líderes que hubiese pasado en alguna circunstancia nosotros seguiremos trabajando seguiremos haciendo lo que tenemos que hacer en el tema de proteger este país hoy casualmente a 30 días de la operación de liberación del pueblo esto es lo que buscamos erradicar una práctica que hay de nosotros que no es de nosotros perdón el paramilitarismo el AMPA paramilitarizada con usos políticos no es por nada que algunos estados han estado creciendo en una actividad que viene asociada con un cóctel perverso política con uso de narcotráfico con uso de dólares con uso de lampa común para su fin agradezco infinitamente a nuestros cuerpos de seguridad sobre todo a nuestros cuerpos de inteligencia en un tiempo expedito han podido hacer gala del amor que tienen por esta patria hoy ratifico más que nunca el 87% que nos ha dado el pueblo venezolano en su amor por defender una operación que busca liberarlo de esta situación solo esto nos anima erradicar una práctica que no es nuestro país ha permitido avanzar con esta información les repito una nueva fase de esta investigación abunda mucho en esclarecer ese tiempo asiago que nos llevó las guarimbas del 2014 y le dará un nuevo rumbo a las investigaciones muchas gracias por su extensión nosotros seguiremos trabajando nosotros seguiremos investigando y haciendo lo que tenemos que hacer para proteger para liberar al pueblo venezolano muchas gracias gracias